Hola a todos, en los últimos días se ha desatado una polémica en torno a los riesgos de la Starship, la nave que está desarrollando la compañía espacial SpaceX del multimillonario Elon Musk. ¿Puede la Starship transformarse en una bomba atómica como dicen algunos medios de comunicación? ¿De dónde ha salido todo esto? Pues los medios se han hecho eco de la advertencia lanzada por Abraham Loeff, o más conocido como Avi Loeff, que es astrofísico de la Universidad de Harvard, director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, asesor del Pentágono, autor de libros con ventas millonarias y conocido popularmente por defender la teoría de que todo asteroide interestelar es potencialmente un resto de tecnología extraterrestre. Sobre todo por el caso del asteroide interestelar Oumuamua y por los restos del posible meteorito interestelar encontrados en el Pacífico. Ojo, es conocido para el gran público por esto, pero en la comunidad científica ya era conocido desde hace mucho. Avi Loeff tiene un impresionante currículum de trabajos de investigación. Puede que algunas de sus teorías sean algo arriesgadas y polémicas, y que no haga mucho caso al principio de la navaja de Ockham, que dice que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. Pero no se trata de un fabricante de momias extraterrestres, ni sale en la tele advirtiendo de la llegada de naves extraterrestres de Raticulín. Cuidado, Avi Loeff es un científico reconocido desde hace mucho tiempo. En 2012, cinco años antes del descubrimiento de Oumuamua, la revista Time lo incluyó como una de las 25 personas más influyentes en el campo de las ciencias espaciales. Pero vayamos al tema. ¿Qué es lo que dijo Avi Loeff sobre la Starship? Pues advirtió que si la nave Starship fallara y cayera de manera incontrolada sobre la Tierra, podría causar un efecto desastroso sobre nuestro planeta. En concreto, en el diario La Vanguardia podemos leer que Avi Loeff afirma que si cayera desde los cielos hasta la Tierra, su impacto podría ser devastador y causar daños medioambientales a gran escala. Si cayera en el mar, podría crear un peligroso tsunami de dimensiones gigantescas. Además, crearía una suerte de invierno nuclear al levantar inmensas cantidades de polvo que bloquearía la luz del Sol, haciendo que la temperatura bajase varios puntos. Avi Loeff ha explicado que si cayera entero a la Tierra, tendría un impacto similar a 100 kilotones de TNT, es decir, tres veces más potente que la suma de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Así actuaría como un meteorito con una gran capacidad devastadora. Y esto fue lo que advirtió Avi Loeff. Casi le faltó decir que Elon Musk es el anticristo. ¿Pero esto es así? Y aclaro que no han publicado los cálculos que hizo para llegar a estas conclusiones, pero simplemente la última afirmación es falsa. No se puede comparar la entrada de la Starship con el impacto de un meteorito. La Starship o cualquier otra nave espacial, estación espacial o satélite que esté orbitando la Tierra, no se mueve tan rápido como lo hace un asteroide. Y la velocidad es crucial para calcular la energía que puede generar la entrada de un objeto en la atmósfera. Recordar que las balas no matan, lo que te mataría es la velocidad a la que impacta una bala con tu cuerpo. Los asteroides y rocas espaciales que impactan con la Tierra llegan a una velocidad media de entre 30-40 kilómetros por segundo. Y algunos son mucho más rápidos. Por ejemplo, este, el meteoro que se vio en los cielos de México el 21 de noviembre. Se cree que pertenece a la lluvia de estrellas o lluvia de meteoros de las Leónidas, que son los restos que deja a su paso el cometa 55P Temple Tuttle, por lo que la velocidad de entrada del meteoro debió ser de unos 70 kilómetros por segundo. Meteoro, asteroide, meteorito... Bueno, os aclaro rápidamente. En astronomía se llama asteroide a los objetos rocosos que están en el espacio. Si son pequeños, de unos pocos metros de diámetro, se los llama meteoroides. Cuando un asteroide o un meteoroide entra a la atmósfera y empieza a brillar, se lo llama meteoro. Y si al final encontramos en el suelo un fragmento de él, entonces tendremos en nuestras manos un meteorito. Si el meteoro es más brillante de lo normal, también se suele decir que es un bólido. Sé que es un poco lioso, porque en el fondo es el mismo objeto que puede tener distintos nombres en función de dónde se encuentre. Pero volvamos al tema. Vayamos otra vez a lo importante. Un asteroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad de entre 40 a 70 kilómetros por segundo. Y un asteroide interestelar podría entrar aún más rápido. Esto lo digo porque en un artículo publicado por Avi Loeff en la revista Medium, Loeff compara la Starship con el asteroide interestelar Oumuamua. Dice textualmente, Un Starship completamente cargado, mide 121 metros de altura, casi 30 metros más que la estatua de la libertad. Curiosamente, tiene aproximadamente el tamaño inferido y el alargamiento proyectado del objeto interestelar anómalo Oumuamua. Y esto es lo que dice Avi Loeff. Y la comparación con Oumuamua es un poco cogida con pinzas. Vale, sí, la longitud de Oumuamua se estima también en unos 115-120 metros. Pero es que es lo único en lo que coincide con la Starship. El ancho de Oumuamua se calcula que es de unos 111 metros y que tiene un grosor de unos 19 metros. Su masa es muchísimo mayor que la de la Starship. Y por supuesto, su velocidad es incluso mayor que la de los asteroides típicos del sistema solar. Las naves espaciales entran en la atmósfera terrestre a una velocidad mucho más baja que la de un asteroide. Las naves espaciales entran en torno a los 7,6 kilómetros por segundo. Eso es casi nueve veces menos que el meteoro de México. La reentrada más rápida registrada fue la de la sonda Star 2, que entró a unos 12,5 kilómetros por segundo. En conclusión, no se puede comparar la reentrada de una nave espacial con la de el impacto de un asteroide. Otro dato que influye en la energía liberada en una reentrada descontrolada es la masa. La masa completa de la Starship es de unas 4.400 toneladas. Pero la mayor parte pertenece al cohete y al combustible que se consume en el lanzamiento. Por ejemplo, en el Saturno 5, el cohete de las misiones Apolo tenía una masa de casi 3.000 toneladas, exactamente 2.970. Una vez en órbita, la masa de la nave Starship, que mide unos 50 metros, es mucho menor. En vacío serían unas 120 toneladas, aunque llena de combustible para un viaje a la Luna o Marte, sumaría unas 1.200 toneladas más. La Starship sería la nave espacial más grande de la historia. Eso es cierto, pero ya hemos mandado al espacio otras naves de gran tamaño. Por ejemplo, los transbordadores espaciales. Tenían unos 56 metros de altura y unas 2.030 toneladas de masa. En esta foto podéis ver a un transbordador con su depósito de combustible en el espacio. El depósito tenía unos 47 metros de altura y se terminaba desintegrando en la atmósfera sobre el Océano Pacífico o el Océano Índico. Otras estructuras espaciales importantes son la Estación Espacial China. Cuando estén los seis módulos unidos, tendrá una masa de unas 180 toneladas. Y también tenemos la Estación Espacial Internacional, la mayor estructura construida por la humanidad en el espacio. Tiene en la actualidad unas 450 toneladas de masa. Hacia enero del 2031, la Estación Espacial Internacional será destruida. La arrojarán hacia la atmósfera terrestre para que se desintegre en aguas del Pacífico Sur, en el llamado Punto Nemo. Es el lugar más aislado del planeta, el lugar que está más alejado de la Tierra firme. Esto lo hacen para evitar el riesgo de que algunos fragmentos terminen impactando con la superficie. Pero nadie habla de daños medioambientales a gran escala, o de un invierno nuclear, o de que se crea un tsunami de dimensiones gigantescas, como dice Avi Loeff que haría la Starship. Y estos son los datos que os puedo ofrecer en esta polémica. Mi opinión, si una Starship descontrolada cae desde la órbita sobre una ciudad, sería una muy mala noticia. Y seguramente algunos de sus fragmentos podrían llegar a impactar con la superficie causando daños. No sería la primera vez que restos de un cohete de SpaceX terminan impactando con el suelo. Es un riesgo que hay que aprender a reducir, tomando las medidas correctoras oportunas. Porque además la Starship no va a ser el único cohete gigante que saldrá al espacio en los próximos años. China está preparando su gran cohete lunar. Su primer lanzamiento será en el año 2027. ¿Y vosotros qué opináis de esta polémica? Porque cuidado, es que todos somos parte implicada de este tema. Si es verdad lo que dice Avi Loeff, todos podemos sufrir que una Starship termine cayendo sobre nuestras cabezas. Así que, ¿puede ser la Starship tres veces más potente y peligrosa que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como dice Avi Loeff? Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias.